Un día más cocinando con vosotros. Esta vez vamos a hacer una cena sencilla. Como siempre usando sobras. Hemos usado champiñones ayer para hacer otra comida. Y nos han sobrado los troncos. Entonces yo los he hecho picadillo. Y ahora los voy a hacer en la sartén. Con un poquito de aceite. Y voy a aprovechar también el jamón que me ha sobrado desde varios días abierto. Todo ello lo voy a mezclar dentro de una bechamel. Y todo ello en unas ovejas. Así que poco a poco. Primero voy a acabar de trocear los rabos de los champiñones. Y los voy a hacer en la sartén. Mientras se me calienta el aceite de la sartén. Vamos a ir haciendo la bechamel. Los que me seguís excesivamente sabéis que hago una bechamel en un minuto y medio. Y para eso hoy voy a necesitar 30 gramos de aceite de girasol. Más o menos una cucharada sopera. 30 gramos de harina. Que sería otra cucharada sopera. Y esto lo mezclamos bien en otro recipiente. Y un vaso de leche. A ser posible leche entera. Que la vamos a ir calentando en una cazuela. Luego os enseño en la cocina. Vale. Pues ahora mezclamos bien esto. Y mientras lo mezclamos. Y si hacen los champiñones. A ver, dejo en pause. Pues ya tenemos aceite caliente. Así que vamos a echar el champiñón. Esto no tarda en hacerse nada. Dos minutos escasos. Le podríamos echar ajo, pero... Hay gente que no le gusta el ajo y si no dentro de una oblea, pues no me voy a arriesgar. Bueno, veis que me queda corto aceite. Voy a echar un poquito más y lo voy haciendo. Bueno, un poquito de sal. Así. Luego probáis. Yo es que la sal siempre me quedó corta. Bueno. Ya veis que está casi y casi. Vamos a darle un minuto más. Bueno, ya tenemos la leche hirviendo. Así que ahora es solo volcar la mezcla de los 30 gramos de harina con los 30 gramos de aceite de girasol. Sobre la leche hirviendo, que es un vaso. Removeremos escasamente un minuto y medio. Y la leche mel ya estará espesa. En ese momento echaremos el resto de los ingredientes. ¿Veis cómo lleva cogiendo? Habéis visto que no cuesta ni el pause y esto ya ha cogido espesor. Bueno, pues ahora echamos el champiñón. Ahí. A ver si puedo rebañar bien. Por un lado. El jamón por otro. Y le vamos a echar también que tenía por ahí, por la nevera. Vamos a echar dos lonchas de queso de fundido. Así. Y esta que ya la tenía cortada. Y remover. Remover y remover. Y ahora ya es cuestión de dejarlo al mínimo durante 15 minutos. Y cada 5 minutos, más o menos, o cuando veáis. Venís, le dais un par de vueltas. Y ya está. Un poquito de sal. A gusto, como siempre. Un poquito de pimienta también si queréis. Y lo dicho. Vamos a esperar los 15 minutos para que se quite el sabor de la harina. Y ya cuando esté la masa esta fría, pues empezaremos a rellenar las oleas. Bueno. Pues ya me está cantando la cocina que han pasado los 15 minutos. Así que la última mezcla. Y ahora esperar a que se enfríe para rellenar las oleas. Vamos a probar, a ver qué tal está. Bueno. De miedo. Bueno. Pues ya tenemos fría la mezcla. Así que la vamos poniendo en las oleas. Cerramos. Y ahora con un tenedor vamos cerrándolas. Así. Y ahora las vamos a ir poniendo en una cazuela con bastante aceite para que se vaya enfriendo. Si las queréis hacer al horno, pues las pasáis por... Las pintáis con jugo batido y las metéis al horno. Y así, pues vais a tener menos aceite. Bueno. Hasta ahora. Bueno. Pues ya veis como va quedando. Poco a poco, haciendo tomas. Gracias.